El festival de gemelos estuvo buenísimo. Había más de 2.000 gemelos de todo el mundo. Pasamos 3 días jugando con todos. Hicimos amigos de distintas edades. Y a todos les contamos de Uruguay. Lo mejor de todo fue el desfile. Todos los gemelos se infrasaron de cosas súper divertidas. Eran igualitos y igualitos. Pero estando ahí aprendimos que por más parecido que seas por fuera, todos somos únicos. Porque siempre hay algo que te hace especial. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este gran viaje.